El Kremlin negó este lunes los rumores de que el presidente ruso, Vladimir Putin, había tenido una conversación con el expresidente estadounidense y candidato Donald Trump en los últimos días. Según el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, no hay planes concretos para un diálogo entre ambos líderes en el corto plazo. Medios occidentales habían informado, citando fuentes anónimas, que Trump habría llamado a Putin para evitar una escalada en la guerra en Ucrania. Sin embargo, la administración rusa desmintió esta versión, aclarando que no se ha producido ninguna comunicación reciente entre ambos manatarios.